Buenas noches, damos inicio a la sesión de pleno del Tribunal Electoral de Júlio Larró. Secretario General de Acuerdos procede a verificar que en formar a esta presidencia existe el Código Legal para la Administración de la Administración. La Presidenta le informa que en la presente sesión de pleno se prenderá un asunto correspondiente al procedimiento especial sancionador desde Oral 010 y Oral 2018, cuyo nombre de los denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria aplicada a los estrados y en la página oficial de este órgano judicial. Esta cuenta va a ser la presidencia. Gracias, señor Secretario. En atención al ordenado en la convocatoria de la presidencia de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Salomé Villano González. De cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES de Oral 10 de este año, que fue atornado para su resolución a la convocatoria del magistrado Vicente Aguilar. Con su autorización magistrada, presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave P-010 diagonal 2018. En el proyecto se propone declarar la inexistente la convocatoria atribuida a la denunciada, toda vez que no quedó acreditado en autos, que la misma haya impugido en la norma electoral. Ello, en razón de que de las pruebas aportadas por el actor, resultan insuficientes para acreditar los hechos, toda vez que del video y de los fines aportados no se desprende que el acto denunciado fuera propio de la denunciada, así como el hecho de que la frase explotada por el candidato a presidente de la República, postulado por la condición por el único al frente, Ricardo María Cortés, concluyera alguna petición expresa o implícita del voto o un posicionamiento de cara al actual proceso electoral local, por lo que se trató de un saludo personal y subjetivo, pertinente en el contexto en el que se expresó. Aunado, ante muchos eventos, tuvo dirigido a la limitancia de los partidos que conforman la coalición con el tipo al frente, siendo el Partido de Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que es decir, no es un evento dirigido a la población en general. En consecuencia, se explica que los actos denunciados no pueden considerarse como actos anticipados de campaña, por lo que se propone declarar la inexistencia de las instalaciones, imputados a María Cristina Torres. En respuesta, señora presidenta, señor magistrado. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Qué es la consideración de los señores magistrados? ¿El proyecto es el puesto? ¿Ordeno de observación? Procedo, señor secretario general, a su mano, a su respeto. Claro, señora magistrada, maestra Vicente Aguilar Rópez, en el proyecto. Magistrado Víctor Benavíl, Vivas, Vivas, a favor. Magistrada presidenta, ¿cómo estás? Con la cuenta. Magistrada presidenta, me informo que el proyecto de resolución puesto en consideración de este honorable pleno por la ponencia del magistrado Vicente Aguilar Rópez, ha sido aprobado por unanimidad de voto. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, los puntos de su objetivo quedan de la siguiente manera. Único, son inexistentes las infracciones a la normativa electoral. Señor secretario general de acuerdos, en atención a lo ordenado y los asuntos atendidos en la presentación del pleno, proceda a verificar, se realiza las infracciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de la normativa judicial, que no se base a los artículos 1º, 9 de julio, de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo todos los asuntos de desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 19 horas con 27 minutos del día y el día de hoy. Señor secretario general de acuerdos, el público que nos acompaña, es Juan. Gracias por ver el video.